A toda marcha hacia la dictadura. Petro es un riesgo claro, presente y efectivo contra la democracia. Lo ha sido siempre, como guerrillero, como parlamentario, como alcalde y ahora como presidente. Por Enrique Gómez para Semana. Es poco menos que recible ver a grandes figuras del establecimiento, muchas de ellas que fueron instrumentales en la elección de Petro o incluso partícipes de su gobierno, clamando moderación, cabeza fría, con postura a todas las partes del espectro político en defensa de las sagradas instituciones de la democracia colombiana. Muchos de los que aplaudían y todavía claman por el utópico acuerdo nacional piden respetuosos y sumisos a Gustavo Petro que no pisotee las instituciones y el Estado de Derecho. Los empresarios de la reunión de la Casa de Huespedes en Cartagena les ordenan a sus medios de prensa adoptar una postura imparcial frente a los desafueros del gobierno e insisten en presentarlos de la manera más higiénica posible, mostrando la postura de ambas partes en un hipócrita ejercicio de imparcialidad periodística que busca tapar la deriva dictatorial a cambio de preservar los beneficios acordados. Insisten inútilmente en llamar a la razón al presidente pidiéndole que respete la institucionalidad y la constitución a quien está convencido de acabarlas. Y Petro y sus estrategas subversivos que conocen bien las debilidades de las élites moderadas colombianas cooptadas por sus intereses especiales, sus sentimientos de culpabilidad y su deseo de pertenecer a la inteligencia socialista mundial, que han verificado el apetito insaciable de la clase política colombiana y su obsesión por renovar su creencia parlamentaria, que están dispuestos a mantenerle a ciertos grupos económicos sus monopolios, rentas atadas y ventas competitivas, que han probado ya la debilidad de carácter del mando militar, encontrando su honrado de paja y sus veleidades de poder interno y económico, y que, finalmente, han comprobado antes con éxito, como cuando su alcaldía, la desidia y acomodo del poder judicial y su sumisa posición frente a la jurisdicción del sistema interamericano que controla totalitariamente, están avanzando a todo vapor en el proyecto de la dictadura progresista colombiana. Ni hablar ni soñar con una condena a Maduro, cuando lo pretendido por Petro es emular muchas de sus herramientas de cooptación del poder en Colombia. Antes, por el contrario, Petro y Lula, aliados poderosos, seguirán convocando las solidaridades de la izquierda global y latinoamericana a favor de Maduro. Ya en el grupo de Puebla y el pueblo de Sao Paulo, enfilan baterías para la defensa de Petro frente a la persecución de las corruptas instituciones colombianas, en manos supuestamente de narcos, paramilitares y opresores capitalistas. Y esta solidaridad comunista latinoamericana no es manca, ni tuerta. Faltaría más. Con Lula y Maduro a cada lado. Con los cubanos manejando la inteligencia, la violencia y la insurrección y luchando con desesperación por la supervivencia del régimen de los Castro, que la quebrada Venezuela ya no logra sostener. Con AMTLO y el poderío económico y diplomático de México a disposición. Con la siempre confiado complicidad de las cancillerías de Noruega, Suecia y Holanda. Y claro, no lo olviden. Petro contará con la orgía solidaridad de un credudo Biden, que ahora también lucha por la supervivencia de su relación en un acto de malabarismo desesperado, que implica complacer a las élites sindicales de Estados Unidos apoyando a Petro y su moral reforma laboral que destruye cualquier esbozo de competitividad colombiana, a la vez que busca desesperadamente un acuerdo con los republicanos sobre una nueva ley de inmigración que prende el desastre de sus políticas y la ira del público americano con el desborde migratorio. Petro está enterito, contrario a lo que supone el empresariado colombiano y un gran sector de la opinión que tiende al centro político como alternativa cómoda a su falta de compromiso político. Petro no es solamente un mal paso que pronto terminará. Petro es un riesgo claro, presente y efectivo contra la democracia. Lo ha sido siempre como guerrillero, como parlamentario, como alcalde y ahora como presidente. Y para nada está derrotado por su incompetencia e incuria. Esa no es una medida relevante para él. Como si el vergüenza que es, como psicópata marcado por un agudo delirio narcisista, ninguno de sus errores es suyo y ninguna de las medidas de diligencia y cuidado que deben reclamarse de un funcionario público le son aplicables a él o a su entorno. Petro está enterito y avanzando. Tiene el control cerca de la tercera parte de los recursos de la salud de Colombia con la toma vergonzosa de la nueva EPS y las EPS que, en vez de liquidar, ha intervenido. Decretando con el mismo jaramillo la entrega inmediata del 5% del total de los recursos de la prestación de salud para destinarlo al programa de atención extramural a través de los famosos CAPES. Una cifra estrambótica que sobre un estimado de 85 billones de recursos para 2024 le pone en el bolsillo a caramillo 4,25 billones para desplegar la estructura política del Pacto Histórico para 2026. Agreguenle la orden a todas las EPS de entregar identidades, datos de contexto, UPC y patologías a Minsalud antes del 29 de febrero. Ni hablar de la toma de las cámaras de comercio, el ordeño descarado de Ecopetrol y los intencionales rezagos en la ejecución presupuestal que permitirán un grueso carryover para las vigencias preelectorales de 2025 y 2026. El golpe se puso en marcha con el paro nacional de 2021. Se institucionalizó a partir del 7 de agosto de 2022 y avanza ante la mediocridad e hipocresía de los moderados y los vendidos. Es hora de activar con la tutela y las acciones públicas la intervención judicial que permita frenar al aspirante de tirano que avanza a pasos agigantados.